Aleluya, de nuevamente mis hermanos, muy buenas tardes Estamos aquí para poder venir a adorar al Señor en esta tarde Bendecimos la vida de los siervos que hoy están presentes en medio nuestro Vamos a cantarle al Señor con todo el corazón mis hermanos Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Aleluya Señor, Aleluya Eso, gracias Rey Yo quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Aleluya Señor, Aleluya Yo quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Aleluya Señor, Aleluya Yo quiero levantar mi voz Yo quiero levantar mis manos Yo quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hacia los montes El hombre de verdad hizo todo Visto todo viene de mi orden Venir de los cielos y la tierra ¡Aleluya! Quiero darte las gracias Porque te has dado mal Quiero darte las gracias Porque te has dado mal Quiero darte las gracias Porque te has dado mal Quiero darte las gracias Porque te has dado mal Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Porque te has dado mal Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Al Señor Cocoso Por toda libertad en esta tarde ¿Cómo no dejan darle? Señor mío Tú has sido grande ¡Aleluya! 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 Ares preciosamente en este mundo ¡Aleluya! Por irredicar la Palabra de Dios Nunca desmayes de mi ser serio Yo estoy contigo hasta el final A su nombre Listo bendito Lo has prometido estar y contigo por siempre Sí, Señor En tu voz conmigo, el ama del Señor Hermana mía, yo adiós en oración En ayuno, el ama del Señor Yo va al crostro sobre ti Siga adelante en la vida de tu pelo Hay despreciosamente en este mundo Por impredicar la palabra de Dios Nunca desmayes de mi ser serio Yo estoy contigo hasta el final Amén Gloria a Dios Que gozo es de poder adorar al Señor, mis hermanos Cantemos al Señor Con que podré pagarte, Señor El sacrificio que hiciste por mis culpas Gracias, Señor Padre bueno, gracias Con que podré pagarte, Señor El sacrificio que hiciste por mis culpas El sacrificio que hiciste por mis culpas Solo te adoro con tanto espiritual Gracias, Señor Orido misericordia Que has sido para conmigo Solo te pido que no me desampares Para llegar, para llegar Para llegar a la patria celestial Señor, con gracias, Señor Con gracias, Señor Reciba a Dios esta acción de gracia Súbalo, Dios Donde yo no habrá sufrimiento No como más tristeza Porque solo se cante aleluya Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, a mi Padre Eterno Gracias, Señor, por mi no misericordia Que has sido para todos y mi Dios Solo te pido que yo me desampare Para llegar, para llegar a la Patria Celestial Aleluya Fuertes aplausos a Cristo Jesús y agradezco este santo privilegio